No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. Este domingo publicamos una investigación que realizamos de manera conjunta en la organización R3D, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias respecto a la siguiente información. Hay pruebas de que la Sedena, en este sexenio, compró un software para investigar, para espiar teléfonos a la empresa que es la única autorizada para vender Pegasus en México. La pregunta, presidente, es si sabía usted de esta compra que realizó la Sedena y quién autorizó al Ejército para espiar. Bueno, no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, que las presente. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos de que no me vengan a mí, de que la ley es la ley. Si me permite, presidente, le comento las pruebas que efectivamente tenemos. La primera es que se confirma la infección de estos teléfonos a través de un análisis forense que realizó Citizen Lab, que es de la Universidad de Toronto. Punto número dos. La empresa NCO Group solamente vende el software a gobiernos. Punto número tres. Tenemos información de una carta en la que NCO Group nombra a una empresa llamada Comercializadora Enzúa para ser la única representante para poder venderle ante Sedena este software. Luego, también tenemos otra información que es un mail de la Sedena en este hackeo que hizo Guacamaya. Pues es cierto, hubo un ataque cibernético. Todo lo que se dice ahí es cierto. Donde se informa la compra de un software a esta empresa, a Comercializadora Enzúa. Y este software es de monitoreo remoto. ¿Usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted? Es que ellos tienen... ¿Y algo? ¿Van a creer que eres idiota? Eh, labores de inteligencia que llevan a cabo. Que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores. Y, este... Mientes. Lo que buscan nuestros adversarios, pues es equipararnos con los que gobernaban anteriormente. Y no somos lo mismo. Y todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos. Y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros. Y, pues cualquier cosa, quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. Entonces, si le estoy diciendo de que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad. Aunque estén las pruebas, presidente. Pues entonces, presidente, las pruebas para que me desmientan. De hecho, sí, ayer se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva. Y no hay ningún problema. Claro. Presidente, bueno, nada más también para aclarar a quienes nos estén viendo. En Animal Político, publicamos el sexenio pasado a la estafa maestra y las empresas Fantasma de Duarte. Y con esos aparatos se tiene una nueva prensa alternativa. Una prensa que sí hizo su trabajo, como la prensa de Carmen Aristegui. Una prensa como Quinto Elemento o Animal Político. ¿Cómo explica entonces que se hayan espiado a estos civiles? Porque, pues, no hay, digamos, una investigación. Es que espían de afuera del país, espían adentro, bueno, hackearon los archivos de la Secretaría de la Defensa. Y ni modo que la propia Secretaría de la Defensa se hackeó, porque hubo un auto hackeo. Son intereses propuestos a nosotros que quisieran tener pruebas para afectarnos. Presidente, nos dice que esperará justamente a que la Fiscalía realice la investigación de esta denuncia. Sin embargo, también hay que mencionarle que en 2017 se dio a conocer esto de gobierno espía, donde también hubo espionaje a periodistas y a defensores. Se puso una denuncia y, sin embargo, estamos en 2022, tres años también de esta nueva administración y no se ha avanzado en la investigación de los responsables. Y esa investigación del 17, apoyada por ustedes, por la mayoría de la prensa, al servicio del régimen, vendida o alquilada, me incluía y a toda mi familia. Eso es lo que está sucediendo. Y adelante, que la vida pública sea cada vez más pública. Sí, gracias, presidente. A nosotros nos pareció gravísimo el tema del espionaje, por eso justamente es que lo trajimos a este espacio. Lamento que no le guste el trabajo de los periodistas en este país, pero de esto que publicamos... No, 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 sí le gusta. Lo que no me gusta es la calumnia. De todo lo que publicamos tenemos pruebas que con muchísimo gusto le vamos a compartir. Y lo que no aceptamos es la práctica del AMPA, del periodismo, de la calumnia. Y la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ya ni amuela. Gracias. Gracias.